Ras, clas, lo malcriao Cuando mo' trocea a la maquila y al federal Hay terror, horror Tiramo' plena pa' la guiale y pa' lo chacal Hay calor, horror Cuando mo' trocea a la maquila y al federal Hay terror, horror Tiramo' plena pa' la guiale y pa' lo chacal Y hay calor, horror Si me hablas mierda primero te miro Después me mo' trocea y te meto un tío Pa' que seas serio y no seas tan bobo Me llevo a tu guiale y después la somo Y ella le gusta porque es una bish Y tú eres un chivato que en inglés es niche En mi gueto hay manepo y también hay manepo Te mandan palmar a nadar con los fish Explotamos los reading y prendemos el gueto No es mi culpa que tu clan suene puro cueco Si no para firme lo llenamos en hueco Pa' que seas serio y vengan completo Me tiran pura bulla, no me paran a mí En la mano izquierda con mi bate de hui En la mano derecha con mi bajardín Y la popa escupiendo toa' la lyrics Cuando mo' trocean a maquila y al federal Hay terror, horror Tiramo' plena pa' la guiale y pa' lo chacal Y hay calor, horror Cuando mo' trocean a maquila y al federal Hay terror, horror Tiramo' plena pa' la guiale y pa' lo chacal Y hay calor, horror Iba buscando los billetes de a cien Alza la mano y ponte de rodilla friend Abre la caja fuerte o te la meto en la cien Dile a tu amigo que le meto también Cuando vi al gordo maricón Yo le di el motherfucking don En el infierno dijo que yo era un matón Y que siempre yo de ready pa' la acción Vengan por mí o si no voy por ustedes Que aquí están los malqueros con la sangre a 10 El dedo en el click activando el gatillo Dicen Sergian Stein, son unos chiquillos Ya se puso la falda en vez de usar botas Solo sabe insultar, se vuelve pura boca Hace lo que habla, se vuelve pura boca Pásame el cañón pa' explotar más la foca Cuando mo' trocean a Matquila y al Federal Hay terror, horror Tiramo' plena pa' la guiale y pa' lo chacal Y hay calor, horror Cuando mo' trocean a Matquila y al Federal Hay terror, horror Tiramo' plena pa' la guiale y pa' lo chacal Y hay calor, horror, horror Federal y Matquila Federal y Matquila Sabes cómo, ah Hey Fede, ¿qué ellos son? Porque brínalo Los malcriaos Los malcriaos Puro terrorismo Los malcriaos Los malcriaos Los malcriaos ¡Gracias!